José Antonio, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, don Jesús. Pues razonablemente aquí entretenido con esta cosa que se le llama debate, pero que en realidad es un lío, ¿no? Porque están todo el rato interrumpiéndose. Bueno, quiero decir, está todo el tiempo interrumpiendo. Todo el rato interrumpiendo Sánchez. Sí, esto no es un debate. O sea, yo entiendo que tiene que haber alguna interrupción, pero mínimamente hay que dejar que él, no sé, que cada uno se exprese y desarrolle su discurso. Pero pues para que le llegue a los ciudadanos mínimamente una propuesta. Claro, la estrategia, no sé si es una estrategia concebida, no sé si es algo que es que sus asesores múltiples se lo han dicho que tiene que hacerlo así o que es que el personaje es así, que a lo mejor es que el hombre es así, no tiene que decírselo a nadie, ¿no? Y entonces, claro, él utiliza todo su tiempo, porque Feijóo, que es más, digamos, más persona respetuosa, además, señor, desde este punto de vista, pues le deja mayormente hablar, pero el otro no deja nunca hablar, porque empieza con las coletillas, con las morcillas, con los pellizcos, con los ecos, con toda una palabrería que interrumpe constantemente. Vamos, yo creo es que dos frases seguidas, Feijóo no está pudiendo orquestar, no está pudiendo armar, porque no le deja. Y así, eso no es un debate. Eso es, no sé, a mí me da un poco de vergüenza, ¿verdad? A mí me gustan los debates en los que uno puede desarrollar aquello que considera que tiene que transmitir y el otro, pues le escucha con una cierta, como tiene que ser, con cortesía, y después tú haces tu intervención para que sea mejor que la del otro. Eso es lo que se supone que es un debate. Alguna vez se puede interrumpir, pero lo que no puede ser es que constantemente esté interrumpiendo a cada frase que echa sobre la mesa el señor Feijóo. Estoy muy, o sea, no me dan ganas de ver el debate, la verdad. No tiene ningún interés porque es imposible que se pueda debatir con una puesta en escena de este tipo. Es evidente, ¿no? Porque cuando el señor Sánchez ha empezado a recibir varapalos y misiles a la línea de flotación del señor Feijóo, ha dicho aquí directamente tengo que... Que es romper el debate directamente no dejándole hablar. Y ese es el sentido de la educación que tiene este presidente de gobierno, ese es el sentido de la democracia que tiene, que es que solo hable él, que solo diga sus mentiras él y que solo le aplaudan a él, porque es que esto es ya indignante. Sánchez está haciendo un resumen en este debate de lo que han sido estos cinco años de gobierno, ¿no? Completamente. No, 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 vamos, le tengo que dar toda la razón porque es indignante por eso, porque, vamos a ver, lo que yo creo que quieren y queremos los ciudadanos es que se produzca un debate auténticamente democrático y que efectivamente pues se puedan por lo menos hablar, pero es que no se está pudiendo hablar. O sea, es algo que sonroja, que iba a decir personas, pero me parece que al final Feijóo, claro, el otro le está metiendo en esa trampa y Feijóo también está cayendo en ocasiones porque si no es que no tiene tampoco manera de decir nada, porque es que no le deja a decir ni mínimamente hilar un argumento algo coherente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los debates, yo he visto muchos debates en otros países y los candidatos, oye, tienen un cierto respeto, lo cual no quiere decir que en algunos momentos pues efectivamente se produzcan esos intercambios que tienen que ser pues necesarios, se tienen que producir, pero no pueden ser permanentemente exhibidos como una artimaña, como una estrategia para no dejar hablar al otro, que francamente yo lo que creo es que le dejan en un lugar terriblemente mal. Claro, probablemente a los suyos no, ¿no? Los convencidos pues van a decir que, claro, como ha hablado no solamente su tiempo, sino la mitad del otro tiempo y el resto le ha interrumpido, pues entonces los suyos dirán que ha barrido y que ha hecho un debate fantástico. A mí me apena mucho porque esa no es una forma de hacer un debate.